Hola, ¿qué tal? Saludos. José Sainz de Sable y les saluda. Bienvenidos a nuestro canal. Hello, everyone. This is José Sainz saying hi to you and welcome to our channel. And I hope that you're getting the best out of it. Espero que estén sacando lo mejor de estos videos que estamos posteando, estos tutoriales. Y bueno, estamos aquí para presentarles la frase del día de hoy. Más que nada, las seis frases más comunes utilizando que estás. Estas son las seis frases más comunes que se emplean en el día de vivir aquí en Estados Unidos. Pero antes de enseñarte esa frase, me gustaría que repasáramos unos sonidos que nosotros ya hacemos en el español. El sonido es el siguiente. Es como el abecedario, con la R. Esto es ra, re, ri, ro, ru. Quizá en algún momento digas, bueno, ¿y qué tiene que ver con el ra, re, ri, ro, ru? Con el inglés. Bueno, pues para tu sorpresa tiene mucho que ver. En el tiempo que llevo enseñando, muchas veces he tenido estudiantes que les gusta escribir las cosas. Que las palabras en inglés, cómo se pronuncian al español. Y basado en eso, hemos sacado un nuevo concepto de enseñanza. Y ese concepto está siendo trabajado hoy en día. Este es un proyecto nuevo que te vamos a estar presentando. Y ese website se llamará EnglishFormulaFacil.com. Este es un proyecto en el cual estamos trabajando. Y en el cual te va a facilitar totalmente el aprendizaje del idioma inglés. Ya sea que esperes por esto o en algún momento quieres ser partícipe de nuestros cursos que ya los estamos ofreciendo en Universal English Academy. Para darte una muestra, una muestra de cómo se maneja el programa, te voy a enseñar las siguientes frases. Pero para enseñártelas voy a volver a repasar el sonido de estas frases. Ok. Perdón, de estas palabras. Esto sería ra, re, ri, ro, ru. So, ra, re, ri, ro, ru. Practícala. Ra, re, ri, ro, ru. Ra, re, ri, ro, ru. Es fácil, ¿verdad? Porque nosotros ya los decimos. Son sonidos que ya los decimos. Ok. Voy a hacer, voy a hacer otra mención nuevamente acerca, esta mención ya la he hecho en previos videos. Y es una palabra muy clave como esta. Hay varias en el inglés. Hay un seguimiento, hay un proceso. Y es por eso que el inglés, muchas veces nosotros decimos que el inglés es rápido. Dice, English is fast. Si nosotros decimos que el inglés es rápido, eso es mentira. Eso es una. Otra. Understand written English. Entendemos más inglés cuando es escrito que cuando es hablado. Hay una razón por qué. Y el otro, aprendemos inglés de salón de clase. Inglés leído en lugar de de inglés hablado. Y muchas veces pensamos que solamente tenemos que estar en un ambiente donde totalmente se habla inglés para hablar un inglés bueno. Eso es mentira. Así que te voy a estar mostrando esas técnicas. El día de hoy te voy a enseñar una. Por ejemplo, en inglés tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 frases bien comunes. Pero antes de enseñarte la frase y lo que significa, me gustaría regalcarte este sonido. El sonido de la T en inglés, al hablar, se vuelve una R. Esta es una pauta bien importante en todo lo que venimos ofreciendo en nuestros cursos de inglés. La T se vuelve una R en sonido. Entonces, al hablar, en sonido o al hablar, se ejecuta un linkeo. Esta es parte de nuestra técnica. Solamente una parte, no es toda. Al hablar, ya no dices, what are you doing? Si no, automáticamente dices, what are you doing? Y pues, lo siguiente, you doing. So, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you talking about? ¿De qué estás hablando? What are you looking at? ¿Qué estás mirando? What are you looking for? ¿Qué estás buscando? What are you waiting for? ¿Qué estás esperando? What are you trying to say? ¿Qué estás tratando de decir? ¿Ok? So, recuérdate, el enfoque de pronunciación va en esta parte inicial. En estas dos palabras. Alright? There you go. So, si te das cuenta, también trabajo con patrones. Patrones quiere decir que trabajas dentro de la misma estructura y no cambia. Es por ello que esta lista de verbos se puede mirar bastante simple y lo es. Pero no es lo simple que es, sino es el uso que le puedes dar. Por ejemplo, toda esta columna rosada o pink o rosita o rosa, tiene el título de progresivo. Si te das cuenta, yo utilicé un patrón aquí. ¿Sí? What are you? What are you? Y en el inglés hay muchísimos patrones que facilita el aprendizaje. No solamente con la pronunciación, sino cómo se utiliza. Porque, por ejemplo, si llevas en cuenta este patrón. O sea, es la misma estructura hasta cierto punto. ¿Bright? Lo que tienes que hacer es doing, talking, looking, looking, waiting, trying. Lo que tienes que hacer es agregarle un verbo en la forma progresiva. Y ya estuvo. Aquí, por ejemplo, tenemos 142 verbos. Eso quiere decir que fácilmente, de esos 142, 135 podrías utilizar. A formar otras frases nuevas. Con esta lista. Tan simple como eso. Así es de que, si siempre has estado frustrado o llevas tiempo aprendiendo inglés y todavía no ves resultados. Te invito a que participes en nuestros cursos. Aquí en Universal English Academy 701 de la Main. ¿Ok? Son 16 años de experiencia. Solamente un año llevamos una técnica nueva utilizando nuestros cursos. ¿Te gustaría ser partícipe de ellos? Te esperamos aquí. Vamos a repasar la frase. ¿Ok? Después de ser la invitación, te vamos a repasar la frase. So, la primera sería. What are you doing? What are you talking about? What are you looking at? What are you looking for? What are you waiting for? What are you trying to say? What are you trying to say? Que estás tratando de decir. What are you waiting for? Que estás esperando. What are you looking for? Que estás buscando. What are you looking at? Que estás mirando. What are you talking about? Que estás hablando. ¿De qué estás hablando? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Vamos a repetirlo una vez más. What are you doing? What are you talking about? What are you looking at? What are you looking for? What are you waiting for? What are you trying to say? Una vez más. Una vez más para ti. Trata de repetirlo las veces que sea necesaria. Recuérdate. What are you doing? What are you talking about? What are you looking at? What are you looking for? What are you waiting for? What are you trying to say? What are you trying to say? What are you trying to say? Alright. So, yes. Ahí tenemos las seis frases más comunes con qué estás. Frases más comunes. Recuérdate. La T lleva un sonido de R. What are you? 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 Practica ese sonido. What are you? What are you? What are you? Hasta que lo puedas decir de esa manera. Y no es difícil. Simplemente es que te acuerdes que la letra T muchas veces el sonido es una letra R. What are you talking about? What are you doing? What are you waiting for? Practica esa frase. Practice. This sentence. What are you waiting for? Alright. No se te olvide ser parte de nuestro canal de YouTube English Universal Academy. También suscríbete a nuestro canal si todavía no lo estás siguiendo. Asegúrate de suscribirte porque ahí te voy a seguir enseñando todas estas tácticas que he venido aprendiendo a través del tiempo que he estado enseñando. He aprendido bastante y te las voy a pasar al toque ahí. Okay. So English Universal Academy o nuestro website EnglishUniversal.com. A la misma vez te hago la invitación para este día lunes. There you go. Este lunes que viene tenemos un curso nuevo de inglés empezando. Así es de que si quieres conformarte con inglés leído, sigue estudiando donde estás estudiando, quieres aprender inglés hablado, come here. This is the place to be. Alright. So I'm going to be waiting for you guys. See you soon. Thank you for your likes and shares. Don't forget to like and share today with a friend, with someone you know that may benefit from this phrase. No se te olvide compartirle con alguien que crees que le pueda servir. Y bueno, nos estamos viendo pronto chicos. Esperen la nueva noticia. Okay. Acuérdate. Inglés Formula Facil.com es el siguiente proyecto y eso es especialmente diseñado para ti que quieres aprender inglés. Boom. Si no estás donde mí, si no estás conmigo, este programa va a llegar donde ti. Have a good day. See you guys soon. Bye bye. Bye bye.